Un informe especial Este es un informe especial Le informamos sobre un accidente que se ha registrado hace unos minutos Un bus de la empresa Cotuc en la carretera CA13 de la ruta Trujillo-San Pedro Sula Ha tenido un accidente, ha sufrido un accidente Presuntamente por desperfectos en una de sus llantas Le provocó un despiste a la unidad quedando a la orilla de la carretera Y un poste de energía eléctrica fue quien se quedó sosteniendo el bus Si no, de repente estaríamos informando una tragedia Hay varias personas que se conducían en esta unidad de transporte público Que gracias a Dios salieron ilesas Esto ocurrió en un bus de una empresa Conocida como Cotuc En la carretera CA13 de la ruta Trujillo hasta la ciudad industrial Quedaron a la orilla de esta carretera Y solamente un poste los logró detener Esto ocurrió en el sector atlántico de nuestro país Pero seguimos siempre con informes especiales Atención a este informe especial Este es un informe especial